La autenticidad del santo cáliz de la catedral de Valencia siempre ha sido un tema que ha generado debate. Manuel Zarzo, investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, ha realizado un estudio sobre una cita bíblica que pueda ayudar a disiparlas. La cita en cuestión del Apocalipsis 15-2 sería, eso no, una especie de recipiente en forma de mar, es decir, semiesférico, translúcido, veteado de fuego, que coincide exactamente con la copa del santo cáliz. El estudio consiste en una exégesis exhaustiva de esta cita, analizando cómo ha sido interpretada a lo largo de la historia. Tuve que realizar un estudio exagético bastante profundo para ver si alguno de los autores que interpretan la Biblia lo relacionaba con el cáliz, y más bien, no exactamente con el cáliz, pero sí quizá con la Eucaristía. Zarzo también sugiere que varios elementos de febrería de la reliquia podrían estar relacionados con otra cita del Apocalipsis, llegando a la conclusión de que todo encaja. No hay ninguna contradicción, no hay absolutamente nada que nos haga pensar que este cáliz no fuera el que estuvo presente en la última cena. En el estudio ha colaborado el Centro Español de Sindonología.